Allí, pues estamos en el cursillo de iniciación de espeleo, estamos bajando la Juana, se ve la luz allí arriba, unos 40 metros más arriba, a ver si no muevo mucho la cámara, que luego salen los vídeos muy movidos, y vamos a un pasamanos que hay ahí y ya alcanzamos la sala, ¿quieres saber Kelly? Hola.